Bueno, pues eso es irracional, ¿verdad? Defendemos a los perros y defendemos a los animales y a los niños los matamos. Ellos, como les decía en la Eucaristía, hay criterios humanos y criterios de Dios. La vida es un don, la vida es un regalo que Dios nos da y la vida hay que protegerla. Si ellos quieren seguir ese camino, pagarán las consecuencias. Las cosas, Dios siempre perdona a todos. Los hombres a veces perdonamos y la naturaleza nunca perdona. Y cuando se trata de la vida, es algo que es natural y que viene de Dios. La misma vida tiene o pone su paga en la conciencia, en la vida de las personas que optan por cancelar la vida. Si los médicos se levantaron es porque ellos tienen como ética la defensa de la vida en todas las expresiones. Y si ellos se levantaron, los felicito. Y qué bueno que también se hagan escuchar, se haya escuchar su voz, porque no solamente la voz de las minorías debe de ser escuchada. Yo pienso que es una minoría la que está pidiendo esto. Una persona que está equilibrada psicológicamente, moralmente, que tiene no una religión, simplemente que se deja guiar por la razón, no puede hacer eso. Pues ojalá que reaccionen con alegría y con valentía y que defiendan también la vida. Y además, el pobre niño no pidió venir a la vida. Eso es fruto de un placer, es fruto de un egoísmo. Triste y difícil cuando es fruto de una violación. Es una cuestión más dura, más difícil. Pero cuando es fruto de un placer y de una vida de libertad, de libertinaje, porque no es libertad, es libertinaje, donde se destruye la vida de los jóvenes, pues que ellos mismos juzguen y que ellos vean a su lado. ¿Cómo ven a estas personas que hacen eso? En estos días, en la sociedad ha habido muchas cosas que causan turbulencia. Por ejemplo, el respeto a la vida. El criterio de Dios es defender la vida en todas sus expresiones. Los criterios de los hombres son diferentes. Y ustedes lo han escuchado. Igualito, la cuestión educativa, o lo que hemos escuchado en un primer informe. Nosotros, con los lentes de Dios, sepamos discernir si en el fondo están los criterios de Dios o los criterios de los hombres. Y como creyentes, pidámosle a Dios que nos ayude a siempre guiarnos por los criterios de Él, no por los criterios del mundo. Hoy los criterios de Dios son diferentes. Nos dice Jesús, el que quiera seguirme, renuncia a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La cruz de cada día. Y también Jesús nos dice una frase muy difícil. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Y también nos dice al final que va a haber un juicio y que el Señor dará a cada uno lo que le corresponde.